¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya ha llegado el día, Ryan nos ha mandado el kit de prensa a unos cuantos youtubers para que os podamos enseñar el nuevo agente que llega la semana que viene con el episodio 3, se llama K.O. Y además os voy a enseñar también el pase de batalla, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver todo esto. ¡Let's go! Atención chicos y chicas, acabo de terminar el vídeo y ha salido el tráiler del nuevo agente, así que vamos a verlo todos juntos. Como veis se llama K.O. y vamos a ver qué es lo que hace. Qué ganas tengo de verla en acción, porque yo solo tengo imágenes de momento. Vale, estamos en el mapa de Breeze. Vemos a K.O. Aparece el nombre de rapero, eh. Las cosas como son. Vale, le han matado. Creo que Joru por la flash, efectivamente. Ha vuelto atrás en el tiempo, what? Le mata a Cypher ahora. Ahora se come la trampa. No entiendo nada. Le está analizando lo que parece. El cuchillo que deshabilita las trampas. Ahí lo tenemos chicos y chicas. Entiendo, vuelve atrás en el tiempo para cargarse a los enemigos. Ahora lanza una granada, parece. Por las fotos de después sé que es una granada. Ok. Ahí sabe que tiene al Frenix. Se esconde de la flash. Joder. Va volando el K.O., eh. Y esto tiene que ser la ulti por huevos. ¿Qué hará la ulti, tío? Vamos a ver. Veo un aura como morada y un triangulito en el omen. Pero el triangulito supongo que no le habrá dicho dónde estaba. Porque no se ha dado la vuelta y no ha acabado con él. Bueno, esto es muy Terminator las cosas como son. Va con la Odín por la vida. Kingdom destruida, what? París sucumbe. Planeta en ruinas. Es un robot del futuro, chicos y chicas. Bueno, reina la mala malísima. Otra... ¡Una flash! Voy a decir otra granada, pero es distinta. De nuevo la habilidad de desactivar... La granada. Vemos la ulti de nuevo. La flash. Vemos los triangulitos esos, que no sé qué significa. A lo mejor es que no pueden usar habilidades. Puede ser. No, porque el Soba antes estaba lanzando la habilidad. No tiene sentido. Es lo único que me raya en la última, chicos y chicas. Qué guay, tío. Qué guay. Me mola. Me mola muchísimo. Muy bien. Aquí tenemos al robot. Que esto es lo que vimos en el teaser. Recopilando información. Episodio 3. Episodio 3. Reflexión. Qué ganas tengo de jugar esta gente. Y ahora sí que sí. Vamos a ver todas las imágenes y el pase de batalla. Y vamos al lío, chicos y chicas. Qué ganas tenía de enseñaros el nuevo agente. Como he dicho antes, se llama Kayo y es un iniciador. Un iniciador que tiene habilidades como la que vais a ver ahora mismo en pantalla. En esta imagen se puede ver como hay un aura morada y detrás de ella las habilidades de Killjoy están deshabilitadas. Wow, menuda pasada. También se rumorea, porque aún no lo he podido jugar, que puede tomar el control de las habilidades enemigas. Aún esto no está claro, ¿vale? Tengo que decirlo. Pero lo de que las deshabilita, como podéis ver en la imagen, es totalmente cierto. Vamos a ver más imágenes de esta gente. Robot, como os había comentado. En este caso, usando la Jax no es tonto. Evidentemente va a usar una de las armas más rotas del juego. Aquí le tenemos con la Frenzy. También le tenemos con las armas del pase batalla, que os voy a enseñar ahora mismo. Con el nuevo cuchillo, que me parece una auténtica maravilla. Está súper, súper guapo. Y chicos y chicas, haciendo este gesto, que supongo en mi cabeza será una Ultimate o algo similar. Porque este gesto, algo debe estar haciendo cuando Astra lanza las estrellas. Y aquí le tenemos con una granada. Según he leído en el kit de prensa, este va a ser un agente que todas las personas que hayamos jugado anteriores tactical shooter vamos a estar muy familiarizados con él. Ya que atención a la granada va a ser muy, muy importante en este agente. De momento, chicos y chicas, es todo lo que puedo deciros de esta gente. Mañana, estad muy, muy atentos porque se vienen grandes vídeos al canal. Más cositas que tengo que enseñaros. Por supuesto, el Battle Pass. Vamos a enseñaros primero las skins. No me lo esperaba, chicos y chicas. Han metido, pues como veis, los wallpapers de los agentes en las skins. Tenemos a Sky, tenemos a Killjoy, Astra y por último tenemos a Joru. Tenemos también, como veis, skins de agente Lagos, en este caso de los cuatro agentes que he mencionado anteriormente. Y por último, la Guardian y la Jax. Decidme en los comentarios que os parecen que haya metido la misma skin en tantas armas. Luego tenemos la skin Monarch, que en este caso está formada por la Bucky, la Frenzy, Marshall y por último la Sortie. Y por último tenemos la skin Side View formada por la Bulldog, Operator, Serif, Vandal y por último este pedazo de cuchillo que es una auténtica maravilla. Y además estaréis viendo las tarjetas de visita, los sprays y también, por supuesto, los llaveros. Decidme cuál es vuestro favorito en los comentarios. Las tarjetas de visita prestan muchísima atención porque siempre contienen algo oculto para el próximo acto. También los llaveros, la verdad que están muy, muy bien. Mi favorito personalmente es del Susi. Me daría mucha hambre tenerlo en mi arma. Y luego, bueno, lo estaréis viendo todo seguido, evidentemente, los sprays. La verdad es que los de los agentes me gustan una barbaridad. Por ejemplo, el de Reiss con los fardos. También tenemos uno como el de Fenix que le mete una patada a Jorup en el portal. La verdad es que, lo digo en serio, este pase me gusta una auténtica barbaridad. Y muchos de vosotros os estaréis preguntando, Black, ¿qué pack de skin va a venir con este acto? Aquí lo tenéis, chicos y chicas. Es el pack de skin que habéis votado vosotros mismos. Formado por la Operator Ion, la Serif River, tenemos la Spectre Go Skin de Killjoy y por último tenemos la Vandal River. Y poquitas cosas os tengo que enseñar más. Ah, sí, que se me olvidaba. El pase de batalla gratuito que va a venir de primer aniversario, que nos van a dar gratuitamente dos tarjetas de visita. Esta de reflexión, esta de Jet cocinando la tarta de primer aniversario, que poca gente lo sabe. Jet, antes de entrar en el protocolo Valorant, era cocinera. Y por último, chicos y chicas, tenemos ese llavero con la tarta. Y por último, y con esto, ahora sí que sí, me despido. Quiero que veáis la imagen de presentación de este episodio 3. Ya llevamos un año de Valorant y yo no podría estar más contento con lo que nos han preparado. Así que dicho esto, por ahora acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y os haya informado. Si ha sido así, remete al botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos luego, con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.